Ok, mi gente preciosa, ya comenzó el día cinco y media de la mañana. Yo voy a dejarme bañar. Me acabo de bañar, ya estoy lista. Ya me voy a dar una manita de gatióbido. Y primero doy gracias a Dios, primero oro. Doy gracias a Dios por la vida, por la salud, por mi familia, por mis hermanos. Y también porque tengo un techo donde vivir, tengo el alimento. No tengo muchas cosas que Dios me ha dado. Y el simple hecho de poderme levantar un día más es una bendición, ¿verdad? Y le echo ganas porque digo, mientras que yo me preste vida y salud, tengo que moverme. No me puedo estar acostada porque la cama es pura enfermedad. Ya descansé en la tardecita y ayer en la noche. Y ahorita ya estoy lista poniéndome las pilos aquí para empezar el día. Así que siempre hay que agradecer a Dios. Le aseguro que muchos quisieran tener todo lo que tenemos nosotros. Y a muchos les falta algún miembro de su cuerpo. Y no pueden hacer todas las cosas que nosotros hacemos. Hasta pintarnos. Muchos no tienen manitas. Así que por todo, tengo muchas bendiciones que a veces no las vemos porque estamos muy cieguitos. Entonces, escuchaba yo, este, de un desastre natural que pasó en algún lugar hace poco. Y lo me decía, la gente, este, encontraron muchos muertos, ahogados. Y le dije, no, no tuvieron tiempo para arrepentirse. Me dice, había niños, había gente de 50 años y todo esto. Y le dije, ¿cuántos años ese que tenía? 50. Y le dije, no tengo tiempo para arrepentirse en 50 años. En 50 años. Le digo, el día que va a llegar la muerte llega. Para eso nacimos, para eso nacimos, para morirnos. Pero Dios nos da toda la vida para que le busquemos. Como va a cumplir una persona 50 años. No tuvo tiempo. Claro que tuvo tiempo. Cada día hay tiempo para buscar de Dios y hacerlo bueno. Para tratar de agradar a Dios en esta tierra. Intentar agradar a Dios, echarle ganas. Hacer lo que Dios nos manda. Porque todo lo que Dios nos manda es bueno. Es bueno para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro prójimo. Entonces, hay que hacerlo bueno porque nos va mejor. Nos va mejor. Al Salmo 37 dice, no te apacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia y celos que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán cortados y como hierbas verdes se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y él hará flexibilidad a tu justicia como la aurora. Y tu derecho como al mediodía. No te atieres con motivo. O hay que hacer mal. Ya no me acuerdo porque está muy largo el Salmo. Pero más o menos. Deja la ira y deseché el enojo porque di aquí. En poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos se darán a la tierra y se requerirán con abundancia de pan. Maquina el impío contra el justo y cruje contra sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y extensan su barco para arribar al pobre al menesteroso. Así que Dios es el que nos defiende. Dios es el que nos protege. Dios es el que nos bendice. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que echenle ganas, mi gente. Echenle ganas. Cada quien cosecha lo que siempre. Si usted está haciendo lo bueno, tarde o temprano va a cosechar cosas buenas. No voltee a ver al que anda mal. Porque tarde o temprano va a cosechar maldad. Tenga paciencia. Ese es uno de los frutos del Espíritu. La paciencia. Si usted necesita algo, pídaselo al Señor. Ese es el dueño del oro, de la plata. Él le abre caminos. Aparte, cuando usted sirve a Dios, le va a rendir su dinero. Le va a rendir su dinero. ¿Por qué? Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajas los edificadores. Si Jehová dice no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, por demás es levantarse de madrugada y llegar muy noche de trabajar, dice. Aunque trabajes mucho, no te va a rendir. Porque cuando uno no agrada a Dios, dice que Dios hace que limpio a montones para después darle al justo. Al hombre que agrada a Dios. Más Dios hace que limpio a montones para después, para darle al justo. Al hombre que agrada a Dios. Por eso luego dicen, nadie sabe para quién trabaja. Hagan bien las cosas y les va a ir bien. Y a lo mejor llegan a los 50, 60, 70, 80. La vida es hermosa, pero la vida es una prueba que nosotros tenemos que aprenderla a vivir. Cuando uno está joven, uno piensa que todo es color de rosa. Pero no, en la vida vienen muchos problemas. Pero cuando uno va envejeciendo, uno va aprendiendo a enfrentar los problemas. Sin estar llorando, no, es que a mí me dijeron, es que a mí. A todos nos dicen, a todos nos critican, a todos nos juzgan, a todos nos envidianan. A todos nos maltratan, de eso hay mucho. Pero Dios nos dio la capacidad para dialogar, para hacer las cosas bien, aún para retirarnos a veces que hay peligro o hay una relación muy tóxica. Bendiciones, mis niñitos.